¿Usted es un abogado chimbo o no? Abogado titulado el primero de marzo. ¿Usted cómo hizo senador Bedoya para presentar 11 exámenes y al mismo tiempo estaba en Bogotá en sesiones parlamentarias? Hay un complot. Usted no puede salir a decir que yo soy un ausentista, que yo miento cuando digo que soy abogado. Julián Bedoya Pulgarín representa lo peor de la política colombiana. Falsificó su diploma de abogado en la Universidad de Medellín. En 2018 se confabuló con el anterior rector, unos profesores y unas directivas para reingresar después de 9 años y en solo 3 días aprobar 10 materias, todos los preparatorios que le faltaban, validar el segundo idioma y presentar tesis de grado. Julián Bedoya tiene fotos preguntando por amigos y socios políticos después de haber sido capturados, como el exalcalde Cáceres. Y días después la esposa de este exalcalde presionaba y pedía apoyos para votar por Julián Bedoya Pulgarín. Desde esta abeduría denunciamos que el senador Julián Bedoya había faltado a 51 sesiones plenarias, percibiendo más de 50 millones de pesos sin ejercer sus funciones congresionales. Este senador fue demandado ante el Consejo de Estado y los magistrados en segunda instancia de manera insólita. Fallan sin valorar las pruebas del proceso y le mantienen la indescribida. Bedoya utiliza al Estado para presionar al elector para constreñir. El subdirector del Sena Regional Caucasia fue capturado por pedir votos y presionar a población para que votara por Bedoya Pulgarín. Este senador hace 20 años y era estudiante en la Escuela de Cadetes General Santander, se robó un arma y fue expulsado por estos hechos. Por todo esto, senador, entregue su diploma, entregue su curul, váyase de la política, hágale un servicio a la democracia. La abeduría ciudadana sí funciona. Cuando los ciudadanos decidimos tomar parte y ejercer control, a los políticos les toca mejorar. Sigamos vigilando, trabajen, vayos.